El mundo del entretenimiento se viste de luto por la muerte de Rubén Fuentes. Así le han despedido sus amigos y seres queridos. Falleció el compositor mexicano Rubén Fuentes Gassen a los 95 años. Así lo confirmó la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, a través de su perfil de Twitter. Su inspiración y talento abrieron inmensos caminos en el arte de la composición y vistieron de gala a la música mexicana. El maestro Fuentes también alcanzó un lugar sobresaliente en el ámbito de la dirección artística, la producción y los arreglos musicales. Descansa en paz quien tuvo el don de saber lo que la gente quería escuchar y sentir. El artista fue autores de reconocidos temas mundiales como La Viquina, Cien Años y El Son de la Negra. Nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, Fuentes recibió dos Latin Grammy por su tema Ni Princesa Ni Esclava, interpretado por Vicky Carr. Además, trabajó junto a Lucero On, quien ganó discos de platino por las producciones Lucero de México y Cariño de Mis Cariños. Los famosos se han pronunciado ante la lamentable noticia. Alicia Villarreal publicó una foto junto al artista con un sentido mensaje. Maestro, nos dejas un gran vacío en el corazón, nos quedamos a medio camino. Gracias por siempre defender y amar la música mexicana, por invitarnos a tu casa, por tus consejos y por todo el legado musical que vanos a honrar siempre. Lucero por su parte expresó, Buen viaje maestro, siempre te recordaré y te presumiré en el mundo entero. Compartí momentos inolvidables con este maravilloso hombre, pues tuve la inmensa fortuna de que me produjera cinco álbumes de música ranchera. Que descanse en paz nuestra gloria de la música mexicana, nuestro ícono y estandarte, quien ha llevado a México por el mundo con sus composiciones, sus canciones, sus arreglos musicales y producciones.